Reembolsos a Montevideo y todo el país con reparto propio. El servicio más rápido al mejor precio. Siga su encomienda PiaWeb. Aperturas de cuentas y contrareembolsos a los teléfonos 2401 56 85 093 47 70 51. EGA y Ruta del Plata, la combinación perfecta. Muebles. La Catedral. Las principales marcas de computadoras portátiles están en microsistemas. Ahora también podés optar por nuestra financiación solo con tu célula. Por más información en Rincón 10 82 a metros del Liceo 1 o por el teléfono 445 25 157. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué podés cambiar de trabajo, de pareja, de país, pero nunca cambiarías de equipo? ¿Por qué te comes las uñas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué? Porque sos hincha. Y porque la ilusión no se abandona. Rexona. Antitranspirante oficial del hincha. Desde 33, República Oriental del Uruguay, en 97.3 MHz. FM Conquistador. Ponga en hora su reloj, al top conquistador. Es la hora 8, en punto. Tu opinión cuenta. Sabemos que tienes algo que decir. FM Conquistador 97.3. La radio que quiere la gente. Comunícate. Aquí puedes expresarte. Contra cara. La otra cara de la información, analizada en profundidad, en FM Conquistador. Contra cara. Contra cara. Bien temprano, para que usted se entere antes. Contra cara. Siempre, 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 buscando la verdad. Buen día para todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Contra cara, arrancando la semana. Arrancando la semana, día lunes, con un cielo aquí en la ciudad de 33, bastante despejado. Linda mañana, fresca obviamente, ¿no? Pero linda mañana, aquí en la ciudad de 33, donde, por ejemplo, ya de arranque en el programa nos envían mensajes, nuestros oyentes, como siempre, en sintonía. Nos mandan una fotografía y nos dicen, llueve por Santa Clara. Así que mire usted. En Santa Clara, en este momento está lloviendo. Nos envía una foto uno de nuestros oyentes. Y bueno, sí, se ve ahí cómo está la cosa por Santa Clara. Así que bueno, les agradecemos, como siempre, por estar en sintonía y por la colaboración con el programa. Recordándoles que, como siempre, nos miran también, ahora solo nos escuchan, ahora también nos miran en nuestro canal de YouTube, Conquistador TV. Conquistador TV, ahí en YouTube, pueden ver en nuestro canal oficial el programa en vivo. Y bueno, también, como siempre, recordarles que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y transmitiendo, como decíamos, por nuestro canal de YouTube. Hoy un poco complicados de plantel. No está Gerardo, no está Virginia, que bueno, debe estar recuperándose de su gira artística por la capital del país. Pero sí está Paula Elso. Buenos días. Muy buenos días. Con respecto al clima, yo voy a abrir la puerta de mi casa y hacia la izquierda, o sea, de Manuel Meléndez, como si fuera hacia la Cruz Alta, venía negro. Ah, bueno, mire usted. Que todavía dije, llevaré paraguas o no llevaré. Y como los chicos no daban lluvia, me vine sin paraguas. Pero ahora que dice que en Santa Clara está lloviendo y vuelvo a mirar y veo que las nubes están acercando, no sé si no me voy con agua. Sí, en este momento, el cielo se mantiene bastante despejado, pero verdad, lo que dice Paula, no se viene desde ese lado, justo desde el lado de Santa Clara, alguna nube que otra. Así que veremos en cuanto al clima que pasa. Bueno, como siempre nos va a decir Chumbo también, los datos del tiempo en minutos. ¿Cómo pasó, Paula, el fin de semana? ¿Todo bien? ¿Anduvo por acá? ¿Viajó? ¿Qué hizo? No, creo que me saqué el pijama para venderme y ponerme otro. Fue solamente dentro de casa este fin de semana. Bueno, a veces hace falta también un fin de semana en casa, con estos días a veces un poco fríos y demás, así que lo disfrutamos de otra manera, ¿no? Buen día, Chumbo, ¿cómo estamos? Buen día para todos los compañeros en esta jornada, lunes 27 de mayo 2019. Y el numerazo para los cabalistas en esta jornada de lunes es el 34, ya que dentro de 34 días va a expirar el plazo del pago del medio aguinaldo correspondiente al periodo diciembre-mayo de lo percibido laboralmente. Y también estamos a 34 días de las elecciones internas y hay muchas novedades porque al tiempo de multiplicarse las encuestas de Corte Nacional, también se multiplican aquí en el plano local, la cartelería, la pintada de muros, la apertura de sedes políticos, así como también los mensajes de actos y reuniones políticas, sumándose la visita de algunos precandidatos que reiteran, en ese sentido, al solar olimareño. Y también, por otro lado, a la espera de algunos precandidatos que todavía no lo han hecho aquí en el Olimar. Más allá de todas esas connotaciones, hay políticos que ya lograron inscribir sus listas a través del nuevo sistema informático que puso en vigencia la Corte Electoral. Mientras tanto, otros políticos han tenido problemas para poder cumplir con el trámite al caerse el sistema, de alguna forma, colocado este año por parte de la Corte Electoral. ¿Qué pasará aquí en 33? ¿Hasta cuándo es fecha? ¿Se acuerda, Chumbo? Bueno, la apertura de fechas tengo entendido que es hasta el 31, pero hoy vamos a tener una palabra oficial para, de alguna manera, revelar todas las interrogantes que podamos tener aquí en torno a la mesa de contracara. El almanaque nos recuerda que hoy se cumplen 145 años de la creación del servicio telegráfico aquí en 33, en un día como el de hoy, pero del año 1874, a cargo de la Compañía Telegráfica Oriental, hasta 1913, cuando dicho servicio pasó a depender del Estado. Y quien se levanta tempranito es Flavio Frustacci, que ya está en controles de emisión para poder presentar los datos del tiempo. Mañana fresca aquí en 33, cielo algo nuboso, 10 grados, seis décimas, actual temperatura, la humedad 95%, la visibilidad 15 kilómetros, vientos calmos, y se anuncia una temperatura máxima para hoy de 19 grados Celsius. El pronóstico señala próximas horas, fresco con cielo nuboso a cubierto, baja probabilidad de escasas y aisladas precipitaciones. El sol salió 7.29, se ocultará 17.40. La luna en fase menguante saldrá mañana martes a las 0.45 y se pondrá a las 14.02 minutos. Reiteramos, mañana fresca aquí en 33, cielo algo nuboso, 10 grados, seis décimas, la actual temperatura máxima prevista para hoy, 19 grados Celsius. Cuando son las 8, 8 minutos de la mañana, ya es tiempo de noticias. Noticias, en la voz de nuestro compañero Daniel Toledo, bienvenido. Así está el mundo, una rápida recorrida por las noticias. Fuga y posterior recaptura en la unidad penitenciaria de 33. La evasión se produjo en la víspera del sector masculino de la unidad de encarnación de personas privadas de libertad número 23, ubicado en nuestra ciudad. Según pudo saberse, en la víspera un sujeto remitido a prisión por hurto se habría fugado de las instalaciones carcelarias. Según los trascendidos, se trataría del mismo sujeto que fuera encarcelado días atrás por robar del interior de un vehículo en la intersección de Manuel Freire y Atanasio Sierra. Siempre de acuerdo a datos de carácter extraoficial, la fuga del sujeto duró poco tiempo, ya que escasos minutos después, El operativo montado por parte de la policía de 33 permitió la recaptura de este individuo en proximidades del kilómetro 294 de la ruta 8. El Sistema Nacional de Emergencias aclaró que la población en general no está expuesta al peligro por tarrina de yodo radioactivo. Según la información del SINAE, fueron dos los recipientes hurtados. Uno de los frascos es de vidrio, tiene un pequeño volumen líquido de yodo 131 y se encuentra en un contenedor de plomo, que está a su vez en un recipiente de metal cerrado herméticamente. Está debidamente señalizado con el símbolo y la palabra radioactivo y el envase cumple con las normas de transporte, señala dicho informe. El otro frasco es un generador de tecnesio y es un dispositivo de plomo que tiene adosada una pequeña columna similar a un tubo que contiene el material radioactivo. El SINAE aclaró que la población en general no va a estar expuesta a ningún peligro y que quien puede llegar a ser afectada es la persona que abre y manipule el material. Por ese motivo, se exhorta a la población a comunicar a las autoridades toda presencia de un recipiente que cumpla con las características mencionadas y que por tanto resulte sospechoso, finaliza dicho comunicado. Encontraron un cuerpo enterrado en la playa de Belo Horizonte. La policía investiga la aparición de un cuerpo enterrado en el balneario Belo Horizonte. Fue encontrado por una mujer que caminaba con su perro por un monte rumbo a la playa. La mujer caminaba por un monte hacia la playa cuando su perro ubicó un par de championes avistando las extremidades aparentemente de una persona enterrada. Personal policial llegó al lugar y solicitó la presencia de policía científica para que realice las pericias en el lugar. Se jugó parcialmente este fin de semana la fecha decimocuarta del torneo de apertura del fútbol profesional uruguayo. En la pasada tarde, Peñarol y Progreso empataron 2 a 2. Cerro Largo derrotó a Boston River 3 a 2. Lucida Nubio le ganó a Racing por 2 a 0. El sábado, así había iniciado esta fecha con el triunfo de Fénix sobre Defensor Sporting por 4 tantos contra 2. Juventud goleaba a River Plate por 4 a 1. Y también goleada de Nacional sobre Rample Juniors por 3 tantos contra 0. Queda pendiente el partido entre Liverpool y Cerro que se jugará el próximo miércoles 5 de junio. En el ámbito local se completó la segunda fecha de apertura de primera división en el Parque Colón. San Lorenzo derrotó a 25 de agosto por 2 tantos contra 1. El sábado se había iniciado esta etapa con la victoria de ayer Valencia sobre 33 por 3 tantos contra 0. En tanto, Peñarol derrotaba a La Valleja por 4 a 3. Con estos resultados, la apertura es liderada por Peñarol y San Lorenzo con 6 puntos. La próxima fecha marca los enfrentamientos de Yerbalense ante 25 de agosto, La Valleja ante Huracán y San Lorenzo ante Peñarol. Información necrológica. Falleció hoy en 33 la señora Gladys Duche Rodríguez. Sus hijos, John y Marcia, participan con gran pesar dicho deceso e invitan al acto del sepilio a efectuarse hoy a la hora 10 en la necrópolis de nuestra ciudad. No se realiza velatorio. Servicio fúnebre a cargo de empresa Grupo Ocaso. Bueno, ahí estaban las noticias de la mano de nuestro compañero Daniel Toledo en este arranque de semana, en este día de lunes. Pasada también la actividad deportiva del fin de semana. Bueno, se ve una actividad deportiva entre semana. Y el próximo fin de semana, chumbo Peñarol en el Melo. Peñarol en el Luvilla. Me parece verlo a usted ya instalado con carpa la noche anterior, ¿no? La verdad que pienso ir, sí, porque la vez anterior no pudo ir, lamentablemente. ¿Se acuerdan de la vez recordada de los colchones secando la cancha de Luvilla? O sea, lamentablemente esa vez no pude ir y bueno, espero este domingo sí. A pronte 500 pesos, no sé si Paola lo va a acompañar. No. 500 pesos sale en la entrada. 500 pesos. Bueno, sí, es más o menos lo que se cobra cada vez que los cuadros grandes son visitantes. Y es la oportunidad que tienen para recaudar más. No, también, claro. Y no, es que la capacidad es mínima o menor, vamos a decir. Entonces la entrada tiene que salir un poco más cara para que la... Sí, claro. Y claro, y aparte que la recaudación de para pagar los gastos, que recibir los cuadros grandes para los equipos chicos es un gasto de seguridad muy grande. Pero bueno, está bueno recordar que el próximo domingo, entonces, para todos los hinchas de Peñarol de aquí de 33 y de la zona, van a tener la oportunidad de ver a su equipo muy cercano aquí a la ciudad. Y un estadio que está muy lindo, la verdad, Luvilla, porque para ser del interior es un estadio que está prolijito, chico, obviamente, no digo, pero prolijito, muy lindo. Una oportunidad de ver a tu cuadro cerca de tu ciudad el próximo domingo a partir de la hora 16 se va a estar jugando el partido en el Luvilla. Hay que recordar que aún siguen vigentes algunas disposiciones por parte del Ministerio del Interior en concordancia con la Asociación Uruguaya de Fútbol. Usted va a sacar la entrada, le pide la cédula. Sí, sí, es cierto. Queda anotado, ¿verdad? Y después cuando se enfrenta al que está en la entrada mismo... Al boletero. Exactamente, ahí tiene que mostrar la cédula para ver si coincide. Y a la hora de sacar la entrada sin la cédula no te la venden. No hay arreglo. O sea, para poder sacar la entrada tenés que tener el documento de identidad contigo, si no, no hay arreglo, no te venden la entrada. Y después está bien lo que decía Chumbo, recordar que a la hora de entrar al partido también hay que llevarla. Así que bueno, invitación para todos los hinchas de Peñarol el próximo domingo en el Luvilla. Antes, el miércoles, jugando por Copa Sudamericana con el Deportivo Cali, que bueno, ahí va a depender mucho cómo llegue al partido del domingo, anímicamente, principalmente cerrando el torneo de apertura. Después, Chumbo, hasta segundo fin de semana de julio no tenemos actividad aquí en 33. Y Copa América, es lo que nos va a quedar. Copa América, nada más. ¿Qué empieza cuándo? La Copa América ahora es el 5 o 7 de junio. Ah, verdad. Sí, sí, ahora, la semana siguiente, no me acuerdo exactamente el día. Hay gente que está organizando excursiones acá para ir a Brasil, ¿no? El otro día me ofertaron. Nuestro compañero Gonzalo Machado va a ir a Brasil, junto con Daniel Arizmente y el equipo de Voces del Deporte, va a ir a Brasil al partido contra Japón, uno de los primeros partidos, sin ser el primero y el segundo. Así que bueno, también eso me llamó un poco la atención, ¿no? Segundo fin de semana de julio, recién arranca el torneo intermedio del fútbol uruguayo, van a haber siete semanas, siete fines de semana, sin fútbol local. Así que bueno, habrá que dedicarse solo a Copa América, solo a alentar a nuestra selección uruguaya. Bueno, empiezan a llegar los mensajes de nuestros oyentes. Este oyente por acá, como siempre, con información. ¿Qué pases? Bueno, puede haber algo de pases también, vamos a ver. Bueno, nos dicen, para el fin de semana que viene, dice, ¿qué le sugiere a todos los comercios de 33? Cerrar sus puertas porque la ciudad va a pasar la hinchada de los del 13 y ya sabemos lo que pasó la última vez. No, los días domingos están todos los comercios cerrados, no va a haber problema. Buenos días, dice, intenso lo del aguinaldo, ¿no? Nos dice un oyente. Respecto al material radioactivo, se usa para sacar la tiroides, dice. No obstante, el protocolo de seguridad. Ni ahí, dice. Bueno. Bueno, acá tenemos el amigo, que como siempre está con información. Dice, Sábado, estuve en el Congreso de la Federación Rural y uno de los temas más importantes no se habló, que es el abigeato y matanza de ovejas a manos de perros. Solo el tema de UPM. A eso nadie le va, eso nadie lo va a parar y es para dar trabajo. Después dice por acá, Peñarol empató porque la hinchada se hizo pesar, debe ser, aunque dice pasar. Después nos dice que paliza le dio el Valencia al Barça y marcaron a Messi, siempre dije, jugador mediocre. Suárez juega para él y le falta Iniesta, que es el jugador diferente. Y bueno, como siempre, el final de los mensajes con el periodo de pases. Dice que Cristiano Ronaldo se va al PSG, al PSG. Y a Ligri, dice que va a ser el DT del PSG también. Bueno, tiene mucha información del PSG también. Bueno, el oyente, como siempre, que nos arrima información, muchas gracias. Pero, Chumbo, como siempre, ¿no? Como el fútbol no es todo. Sí. Donde hubo novedades fue ahí en el Congreso de la Federación Rural, donde se juntaron todos, o casi todos, casi todos. Pero hubo una importante presencia de precandidatos que no es habitual que estén todos juntos, ¿no? Creo que fueron 11, ¿no? No tengo el número exacto, pero... A veces que leí que la Chachón Rural publicó como que fueron 11 precandidatos. Y fueron a levantar alguna propuesta, a buscar a ver qué tipo de reclamos hay para eventualmente darle alguna solución. Pero van a hacerse notar también. Recordemos que el Congreso se llevó a cabo un paso de los toros, nada más y nada menos, en una ciudad que ha sido noticia y nombrada muchísimo en el último tiempo por el tema de esta nueva planta de UPM que se instalaría ahí. Y bueno, de ahí donde hubo un intercambio de palabras, bien, ¿no? Bastante, se puede decir, fraternal, fue entre los precandidatos Daniel Martínez y el precandidato Jorge Larrañada. Pero también donde estuvieron ahí fue, por ejemplo, estuvo Mario Vergara, estuvo Pablo Mieres, estuvo Edgardo Novik, la calle Pou, Gonzalo Abella, de Unión Popular. Así que, Unidad Popular, perdón. Así que, digo, como decía Pabla, varios precandidatos que se hicieron presentes por ahí. Y donde, como decíamos, donde hubo, hay un intercambio de palabras que siempre está presente. Larrañada se dijo, dijo en otra entrevista, no en esto, pero dijo en otra entrevista que él es el que está teniendo que hacerse cargo un poco de defender el Partido Nacional. No entiendo bien por qué todavía. Como que él es el que está a cargo hoy en día a la hora del debate público de defender al Partido Nacional. Y bueno, en este caso, tuvo ese intercambio de palabras con Daniel Martínez por el tema de siempre, ¿no? Está el tema también presente de lo que hablábamos en el programa anterior, del caso de Fernando Lorenzo y Caloya, donde los precandidatos del Frente Amplio se le dieron a defenderlo. Y Daniel Martínez, por ejemplo, dijo que había que revisar la ley de abuso de funciones. Y después está el tema de los impuestos, ¿no? Que es el tema que hoy en día está presente en cada una de las oratorias de los precandidatos. Algunos defendiéndolo hoy, otros diciendo que no pueden aguantar más. Recordemos que Martínez y Larrañada tuvieron hace poquito un cruce por el tema de la reforma constitucional por seguridad. Por seguridad, sí. Y que ahí fue que Larrañada le contestó que Daniel Martínez no sabía nada. Bueno, sí, es verdad. Así que, bueno, se empiezan a dar estos debates, estos intercambios de opiniones. Y también no solo de opiniones, sino de propuestas, ¿no? Porque no estamos hablando solamente de opiniones acá. Estamos hablando de lo que los precandidatos quieren para el país, para un futuro, ¿no? A partir del 2020. O sea que no son solo opiniones, sino que ya son más que nada posturas dentro de cada uno de los partidos y dentro de cada uno de los precandidatos que ya hacen notar lo que proponen o lo que piensan hacer a partir del 2020 en el caso de ser elegidos. Y justamente, hablando de propuestas, el líder del partido de la gente, Edgardo Novik, anunció que el próximo año su fuerza política propondrá en el Parlamento que se reduzca, que se baje el número de legisladores, ya que Uruguay no necesita tantos senadores y diputados. Por otro lado, Novik dijo que además que de esto, el partido de la gente da un ejemplo para reducir el costo del Estado al haber apoyado la reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y disminuir el número de coroneles y generales. Hay una sola forma de poder bajar los impuestos y es achicar el Estado. No hay otra forma. Además de administrar bien y tener una buena gestión, además de trabajar duro y administrar peso a peso cada peso que se gasta en el Estado, nosotros hemos planteado que el país no puede tener más 300.000 empleados públicos. Cuando empezó el Frente Amplio tenía 230.000 empleados públicos y ahora hay 300.000 empleados públicos. La idea del Partido de la Gente es que de cada tres empleados públicos que se desvayan, solo uno se tome. El año anterior se retiraron del empleo público 27.000 entre que se jubilan, se mueren, se enferman o cambian de trabajo. Si tomamos solo uno de cada tres, 8.000, que son los maestros, los policías, las enfermeras, que estamos bajando 18.000 empleados públicos por año, en cinco años bajamos 90.000 empleados públicos. Ahí nos estaríamos ahorrando alrededor de 1.400 millones de dólares por año. Pero ese ejemplo hay que empezar a tomar desde ahora. Por eso el Partido de la Gente empezó a tomar consideraciones y ejemplos para cómo achicar el Estado. Por eso cuando se vota por la reducción de los militares, nosotros consideramos que empezamos a dar ejemplos y es que el país no necesita 200 coroneles, sino con 130 suficientes y hacer unas fuerzas armadas mucho más chicas, pero más potentes. Si necesitan mejores lanchas en vez de los barcos que hoy tienen, que son obsoletos, mejor. Si necesitan aviones más rápidos en vez de los aviones que tienen más de 40 años, pero no necesita 200 coroneles ni tantos generales. Por eso es un ejemplo que estamos dando de que estamos dispuestos a achicar el Estado. Y lo mismo que el Partido de la Gente el próximo año cuando estemos en el Parlamento vamos a plantear que si el país necesita 99 diputados y 30 senadores, creemos que el Poder Legislativo, todos los que estamos en política, tenemos que también dar el ejemplo de que tenemos que achicar el Estado y sin duda que el Uruguay no necesita tantos legisladores y eso es lo que vamos a plantear. Bueno, quedó muy claro las manifestaciones de Edgardo Novik, líder del Partido de la Gente, quiere seguir achicando. Yo me recuerdo a la figura del técnico argentino César Menotti cuando jugaba a la chique, cuando inclusive lo dirigió aquí a Peñarol, también los temas del fútbol son trasladables al ámbito político. Es otra de las propuestas que también ha estado sobre el ambiente político, el tema de la cantidad de funcionarios públicos, no solo Novik en este caso haciendo referencia a eso, sino que otros precandidatos ya lo han manifestado, que bueno, que entienden eso, que hay un gran número de funcionarios públicos que es innecesario, que hay muchos que no tienen una función específica dentro del punto de trabajo donde están y bueno, que manifiestan eso, la posibilidad de empezar a reducir paulatinamente, en este caso, como decía Novik, anualmente, el número de funcionarios públicos y de esa manera, bueno, está la posibilidad de achicar el gasto del país en varios millones de dólares que bueno, en este caso los nombraba. Pero metió el dedo en el ventilador, yo quiero saber si la clase política le va a llevar el apunte a Novik de achicar tanto diputados como senadores, ¿no? Sí, también, y es algo que también le juega en contra de alguna manera a los partidos políticos menores, porque al achicar la cantidad de diputados y de senadores se achica, obviamente, que para todos, ¿no? y entonces los que tienen menor cantidad de diputados y de senadores, los partidos, estoy diciendo, ¿no?, que tienen menor cantidad de diputados y senadores, se ve también complicados a la hora de tener su presencia en el parlamento, como es el caso de Novik y el partido de la gente que es uno de los partidos minoritarios. Sí, si hay alguien que va a tener que salir a negociar con los demás partidos, es él porque por sí solo no llega a nada, no tiene más que hacer nada. Ahora, más allá del tema del achique de los legisladores, nadie habla de achicar los sueldos de diputados y senadores, el que lo hizo público en su momento fue el senador colorado Pedro Bordaberri, ¿verdad? Sí. Algunos balbucearon, pero no le llevaron el apunte, ¿verdad? Así que, cuando se trata de recortar de la achique de cada uno, ahí no hay arreglo. Más mensaje a nuestros oyentes porque ya está aquí nuestra invitada del día de hoy, así ya enseguida continuamos con ella, pero bueno, para ir cumpliendo como siempre con nuestros oyentes que nos acompañan mañana, mañana, aquí en FM Conquistador, en Contra Cara, recordá también transmisión en nuestro canal de YouTube Conquistador TV y en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y demás. Por acá dice, la rañaga siempre con lo mismo, aburre y así quiere ganar, no convence a nadie. Bueno, ¿dónde quedamos acá? Otro oyente nos dice, todos estuvieron en el Congreso, el único que habló bien fue Sartori. Dice, Brasil tiene 200 millones y tiene 352 diputados, aquí 3 millones 99 diputados. Bueno, haciendo de alguna manera un promedio de lo que es la situación de Brasil y el porcentaje de diputados en cuanto a la cantidad de habitantes y el que hay acá. Y dice, y van a crear más alcaldías a lo largo y ancho del país. Dice, eso no es más gasto. Y sí, también, sí, obviamente que es más gasto. Dice, al oyente que yo soy del frente pero en las internas voto a Sartori dice para que el cuquito y el guapo marchen. Positivo, ¿no? Bueno, haciendo su jugada tipo de ajedrez. Bueno, acá otro oyente nos envía un link de una noticia que dice que el Parlamento gastó 3 millones en subsidio a legisladores que dejaron sus bancas. Dice, y atrás vienen los suplentes, los secretarios de suplentes y secretarios de secretarios. Dice, y le pagamos la atención médica en el hospital británico de por vida a los funcionarios. Qué buen servicio ahí. Y bueno, qué le parece. Buen día, Sartori dijo que va a bajar los sueldos de diputados y demás. Dice otro oyente. Bueno, yo no tuve la oportunidad de escuchar eso pero es otro de los mensajes que nos envía los oyentes aquí a a Contracara en el día de hoy de otro de los temas que hablamos que es el chumbo de la posibilidad de bajar los sueldos para los legisladores sea diputados senadores y demás. Bueno, vamos a la pausa y ahora sí pegadita ya volvemos con nuestra invitada del día de hoy aquí en Contracara. Para comunicarse con Contracara por mensaje de texto 1, 2, 3, 4 con la palabra primera mensajes de WhatsApp al 093 497 97 3 Contracara en FM Conquistador Clínica Veterinaria Don Bicho Garantía de calidad Mutualismo al más alto nivel con cobertura nacional a través de la red de veterinarias los mejores beneficios del mercado para usted y su mascota una trayectoria de confianza y credibilidad al servicio de su mascota Clínica Veterinaria Don Bicho la de siempre Llegamos a la recta final del proyecto de consolidación urbana del barrio Las Delicias 1.500 metros de cordón cuneta 30 cuadras de pavimento con tratamiento bituminoso 6.500 metros de sendas peatonales 90 metros de conectores pluviales de 600 y 800 metros Reconstrucción de la Plaza Selmar Michelini y Plaza Blas Basualdo Construcción del cantero central de la avenida Liber Seregni y Doctor Francisco Oliveres Monto de la obra 40 millones de pesos Hechos Intendencia de 33 Memoriales de Crematorio Privado Nuevo emprendimiento de pintos y mieres en la región porque hay una manera de sentirnos eternamente cerca Ahora la radio también se ve también se ve FM Conquistador 97.3 Estamos en Twitter Instagram YouTube y Facebook FM Conquistador 97.3 La radio que quiere la gente también se ve en Conquistador TV Las ventajas de un buen servicio se ven en la ruta Mecánica Hospital Eche reparaciones de motor transmisión suspensión frenos inyección electrónica servicio mantenimiento periódicos para su vehículo Mecánica Hospital Eche calidad y experiencia Vulgarelli 1477 teléfono 445 2 32 18 Un aspecto que atrape miradas deslumbrantes diseños de moda suplementos perfectos para encantar a todos Estas son algunas de las cualidades que encontrás en Joyas Finas Joyas Finas el encanto adaptado a tu imagen Juan Antonio Lavalleja 1313 Santa Clara de Olimar la historia de un país gestión trabajo responsabilidad desarrollo múltiples actividades sociales deportivas culturales áreas y zonas de descanso folclore raíz turismo municipio de Santa Clara donde nace el río limar pero de olvidarte jamás habrá en cumplimiento del decreto 387 del año 2014 se informa que el titular y director responsable de FM Conquistador es Gerardo Alzugaray Méndez dardo diputado rolo intendente esta semana continuamos con las reuniones con vecinos de nuestra ciudad en sus barrios en sus hogares intercambiando visiones sobre el presente y el futuro con sinceridad y compromiso como lo hicimos siempre Gerardo y rolo con su equipo la lista ocho lista ocho lista ocho siempre con la gente Procam central de alarmas primera con monitoreo satelital en 33 Mirzo Román Gallo infórmese al 0800 8909 en el mes de mayo Comac como siempre junto a sus socios le ofrece el préstamo día de la madre con cada crédito de 10.000 pesos o más interviene en los sorteos que habrá cada semana de 6.000 pesos cada uno solo en la mejor cooperativa usted obtiene el mejor servicio FM Conquistador realiza su prueba anual para quienes sientan vocación por la radio aspirantes a locutores periodistas comunicadores y operadores pueden inscribirse para una prueba en los estudios de FM Conquistador presentando currículum vitae las inscripciones se reciben en horario de oficina hasta el 31 de mayo de 2019 Contracara retransmiten líder FM en charqueada y FM Radio Hits en Santa Clara el invitado de Contracara y la invitada de hoy en Contracara es la presidente de la junta electoral de 33 señora Rosario Costa muy buenos días gracias por estar buenos días gracias a ustedes por la invitación para poder compartir un poco con la población lo que la junta electoral está abocada en este momento que es al registro de hojas de votación bueno de cara a las próximas elecciones internas de los partidos políticos el registro vence el viernes 31 a las 0 hora así que hoy por hoy la junta electoral está abocada a este paso desde el punto de vista del proceso electoral rumbo al domingo 30 de junio día de elecciones internas de nuestros partidos políticos si en eso estamos abocados la semana pasada ya se comenzó con el registro de hojas y bueno lo otro que tenemos también es la convocatoria para las comisiones recetoras de voto pero esta semana puntualmente este estamos abocados a eso porque y el registro cambió el sistema la forma de inscribir listas si ahora la corte electoral tiene un sistema que se llama nómina de candidatos y les pasa un link a cada agrupación a su correo y ellos este abren esa planilla este y entonces ahí empiezan a hacer la hoja de votación tiene todos los pasos los números el partido los sublema este tiene el para ir poniendo la serie y número y te va diciendo si es la persona pero este aparentemente se ha visto colapsada este la hoja el el sistema entonces el sábado nos comunicaron que la corte electoral tiene un plan B que en sí no lo he visto pero supongo que el plan B de la corte es la planilla Excel que se hizo la vez pasada o sea que los partidos políticos entran en la web de la corte electoral y ahí en la parte partidos políticos tienen el plan B que es una planilla Excel yo supongo que es igual a la pasada que tú en una Excel llenas después vas a la junta electoral ahí te cotejan y bueno ahí este ven si tenés todo sobre todo en esa planilla lo que cotejaba era este las ternas donde no cumplía y a 34 días de las elecciones internas cuál es el panorama porque la gente quiere saber si va a fulanito sutanito qué número de lista cuál es el panorama y cuántos habilitados hay en el departamento de 33 bueno tenemos 132 circuitos con 43.700 y algo de habilitados bueno el panorama o sea te puedo decir lo que tenemos de reconocimiento de agrupaciones departamentales el partido nacional tiene 32 agrupaciones departamentales reconocidas ¿tienes detalles? si tengo sería bueno bueno creer y crecer 33 para todos lanceros de pie nacionalistas unidos por 33 movimiento orejano sembrando huellas renovación nacionalista y herrerista pantera blanca ave feni primero 33 movimiento por 33 adelante 33 vergar hacia el futuro por olimar mejor fe y esperanza somos todos un nuevo camino unión democrática 33 innovación nacionalista coincidencia departamental vamos y vamos águila blanca por nuestra gente por mi pueblo corriente departamental de renovación herrerista nuevos brotes unión regional vientos de cambio unión blanca y vecinal de 33 esperanza nacional 33 participación y compromiso y manuel oribe del frente amplio tenemos dos movimiento 3 de julio y sin ataduras del partido colorado 3 ciudadanos 33 vallistas 33 y renovación vallista del partido de la gente el equipo de novi y otra que está dentro de la corte que es 33 entre todos mejoramos el cabildo abierto tiene aires de gloria cruzada libertadora comprometidos con nuestra gente y nueva esperanza tenemos 26 precandidatos a la presidencia de la república 26 sí el frente amplio va con andrade vergara cose y martínez el partido nacional con antía y aglio y afriola perdón la calle la rañaga y sartori el partido colorado va con amorín valle eche garay martínez y mariof julio maría sanguinete y ernesto talvi el partido independiente con pablo mieres asamblea popular va con gonzalo abella el partido ecologista radical intransigente con césar vega el partido de los trabajadores con rafael hernández después el partido de la gente con fernando carota y el bardo novic el partido verde animalista con gustavo salle el partido orden republicano con hugo grossi el partido abriendo camino jorge patriti el partido digital juan gracidi el partido demócrata unido jorge silva y el partido cabildo abierto guido manini ríes algunas agrupaciones de las mencionadas seguramente no no tienen referente aquí en 33 y son totalmente desconocidos bueno pero está el caso de cabildo abierto cabildo abierto tenemos acá cuatro agrupaciones que lo apoyan y hasta ahora no hemos perdón no hemos conseguido tampoco referentes acá por más que decían que en cualquier momento se iba a ser presente y que iban a inaugurar comité y además hasta ahora no hemos tenido novedades precisas y oficiales dentro del partido de quién es el referente en 33 cuando hay mucha gente que nos pregunta porque es la verdad hay mucha gente que consulta si ya sabemos bueno hay cuatro agrupaciones que apoyan a cabildo abierto aquí en 33 pero todavía no tenemos el referente y los números también cada agrupación ya tiene un número adjudicado sí, sí, sí o sea las agrupaciones departamentales pueden solicitar hasta cuatro números la mayoría del partido nacional el partido colorado el frente amplio y el partido de la gente acá en 33 ya tienen números solicitados sí, generalmente se identifican más a los sectores políticos por el número de la lista sí, a veces los nombres no son del todo conocidos algunos nomás pero digo la mayoría no son y lo otro que llama la atención yo traje los números perdón si quieren este que les dé los números antes de pasar a los números lo otro que llama la atención de estos datos que nos envía y que nos arrima muy amablemente es la poca presencia del frente amplio con solamente dos agrupaciones aquí en 33 donde por ejemplo el partido colorado tiene más donde cabildo abierto tiene más bueno solamente dos agrupaciones apoyando el frente amplio en 33 que ahora vamos a conocer los números de ellas para que la gente también los identifique porque como decía Chumbo es verdad hay mucha gente que relaciona más las listas o mejor dicho las agrupaciones que apoyan los partidos por los números que por los nombres así que estaría bueno también conocer algunos de los números de cada una de estas agrupaciones bueno para hacerte una aclaración el frente amplio este año tiene otra agrupación siempre ha tenido solo sin ataduras porque como tú sabes el frente amplio pone sus agrupaciones son nacionales todas en una son nacionales entonces registra lo nacional y registra su hoja a lo departamental sus representantes y se sabe debido a que la nueva lista no, no, no yo no tengo no tengo conocimiento pero va a haber una más entonces va a haber una más que se llama no, no está solicitada o sea hizo el proceso para hacer una agrupación departamental la corte la aceptó y hizo la solicitud de número ante la junta electoral que le faltaría ahora para poder quedar y no ahora tiene toda esta semana como todas las agrupaciones de todos los partidos para hacer el registro de la hoja para hacer el registro de la hoja porque tenemos este entre el jueves y el sábado tenemos registradas nueve hojas ¿y cuándo vence el plazo para aclararles? el plazo vence el treinta y uno de mayo a las cero hora pero bueno este yo que tengo experiencia puedo decir que por lo general este siempre se deja para último momento entre jueves viernes miércoles jueves y viernes bueno se viene ahí todo así que hasta último momento no se va a poder saber exactamente cuáles van a quedar registradas o no hasta tener el último minuto al primero de junio claro después de la cero hora recién vamos a saber porque el registro tiene una etapa no sé si lo cuento o no el registro tiene la etapa que tú vas llevas todo si cumplís los requisitos te la publicamos si no te la tomamos y por 48 horas tenés tiempo para arreglarse algo está mal la que está publicada a las 48 horas ya se pone el firme y la que dejaste con no observación recién va a salir a la cartelera después de las 48 horas de haber arreglado y tenés 48 horas para la publicación o sea que el primero de junio todas las que entran el 31 de mayo no tengan observación recién van a pasar a estar publicadas a la otra semana porque justo viene el fin de semana salvo que la corte electoral lo tome como día hábil al sábado y domingo y hay agrupaciones que ya han completado el trámite aquí el 33 sí, sí, sí acá sí ya hay publicada y está la 55 y la 5 después está la 252 y la 1252 la 7 y la 207 la 708 y la 2000 y la 2022 cuatro del partido nacional y una del partido colorado esas son las que se han registrado ante la junta electoral bueno, usted ya dijo cuántos habilitados hay en el departamento de 33 cuántos circuitos 132 circuitos 132 circuitos el tema del horario de la votación para el día domingo 30 de junio cuál será el tema del horario de la votación siempre es el mismo de las 8 a las 19 y 30 con una hora de prórroga si hubiera electores pertenecientes al circuito hay que llevar la credencial sí hay que llevar la credencial y bueno y si no lleva la credencial lo van a buscar en el legajo y en el padrón y si no hay ninguna observación ir a votar pero lo buscan con el número de la credencial porque en varios grupos de whatsapp hay gente que decía que podía votar con la cédula no, no, no acá un oyente justamente nos pregunta viene justo el tema este es un tema que sabe que está como si fueran las primeras elecciones que tenemos en nuestro país porque hay gente que no es que vota por primera vez y hace esas preguntas nos dice se puede votar solo con el número de la credencial sí, sí, sí con el número de la credencial se puede si no si tú perdiste la credencial o no la encontraste el día de la elección te presentás y vas a decir y te van a buscar en el padrón y en el legajo pero con la cédula no ¿y se puede votar observado? bueno los votos observados tenemos solamente observados pueden votar los integrantes de mesa y el custodia acá en los circuitos que no son rurales y en los circuitos rurales si tú llevas tu credencial por ejemplo tenés tu credencial encharqueada vivís acá y vas a a Villasara con tu credencial vas a votar observado ¿y qué pasa si no voy a votar? y no pasa nada porque estas elecciones no son obligatorias son las elecciones de los partidos políticos que como sabemos se convoca a la ciudadanía para que cada partido político tenga su representación en el órgano deliberativo nacional y en el órgano deliberativo departamental y dentro de cada partido político elegir dentro de los precandidatos elegir el candidato dentro de cada partido político y se tiene una idea ¿cuándo se podrían conocer los resultados a nivel departamental? y bueno este hay un nuevo sistema sobre la pregunta hay un nuevo sistema bueno la corte electoral implantó para esta elección interna una table la Ibirapitá que las comisiones recetoras de voto van a trabajar con la table y con el papel y aparentemente yo digo aparentemente porque yo tengo este la experiencia de las pasadas con la ceibalita aparentemente esa table está preparada para que cuando se cierra el este el escrutinio esa table va a ir volcando todos los datos a Montevideo y bueno Montevideo los irá a chequear y los pasará a la página entonces como que va a ser muy rápido si no colapso bueno si por eso yo los dije colapsó este a una semana finaliza la presentación bueno yo lo dije si es yo tengo la experiencia de las ceibalitas que fue pero está el tema de la planilla también por eso te dije o sea el papel todo lo de papel que se lleva eso se lleva la cuaderneta va a demorar la planilla de votos observado ese va a ser la sata la general la particularizada de cada de cada partido a lo de N y a lo de D todo se va a llevar pero lo que está implantado es que tú hagas la cuenta las vuelques ahí y que no haya aquello que o sea llevar el acta y en la oficina electoral ingresar lo mismo este de todos lados por medio de la table tanto sea Santa Clara Cerro Chato como dice Pola si funciona se vuelca directamente a la corte electoral al centro de cómputos entonces sería muy rápido pero eso es lo que está para en esta puede tener suerte porque el porcentaje que anuncian de gente que va a votar o menos de la mitad que además algo que nunca voy a entender que Rosario no tiene nada que ver en esto es por qué votamos a fin de mes que la gente no tiene plata para moverse bueno en cuanto a lo que tú decís de la otra vez era más fue un promedio de 40 y pico por ciento de personas que votaron o sea el promedio es de la de la Seibalita la Virapitá es lo mismo y bueno eso es por ley Pola porque ponen el último domingo por ejemplo cuando eligieron cuando se hizo la reforma y se dijo que en junio era las elecciones internas el último domingo el último domingo de octubre el último domingo siempre es el último domingo salvo para las departamentales que la pusieron el primer el primer domingo de mayo sí o el segundo domingo mayo no sé el primer domingo mayo perdón el primer domingo mayo Rosario Costa vamos a entrar en el cuarto secreto de quién es la responsabilidad de la colocación de las listas la responsabilidad de la colocación de las listas es de la mesa porque si bien vamos a tener en la mesa delegados circuitales la corte electoral ustedes se acordarán que dentro de cada urna este manda dentro de cuando te da la urna y todos los elementos te da los sobres de cada agrupación para que todos los partidos las agrupaciones estén representadas entonces el ordenar la mesa de las hojas de votación es competencia de la comisión receptora de voto por lo general hay gente que ya lo sabe agarras una mesa para un partido de menor a mayor o de mayor a menor como quieras vas colocando las hojas siempre enfrente al ODN y al ODD no me entendí no me agarraste algo y bueno una mesa por partido porque son muchas hojas o sea la última tuvimos 81 quizás ahora tengamos más hojas siempre conviene llevar su lista porque nunca sabés bueno acá no se entra desde el año yo me acuerdo en Maldonado que en las últimas elecciones hubo problemas muchos en la mesa porque entre entre votante y votante los de la mesa no entraban y se encontraban con un despelote de listas o listas que faltaban bueno para eso todas las agrupaciones o la mayoría tienen sus delegados circuitales y sus delegados generales que no pueden estar interrumpiendo cada cinco minutos pero en tiempo prudente le pedís al presidente de la junta y pueden ingresar perdón al presidente de la mesa para ingresar y los delegados generales son esos que andan por todos los circuitos con un poder que llegan cada tanto a ver si no no obviamente los delegados generales para entrar tienen que tener un poder de la junta electoral si no no pueden entrar y los delegados circuitales tienen un poder de la agrupación que los acredita para registrar las hojas de votación y para estar en ese circuito la información que se va a generar en distintos puntos del departamento concretamente las localidades el proceso de esa información cómo llega a la junta departamental a la junta electoral de 33 y bueno en este en santa clara en santa clara desde las pasadas hay como vamos a decir la oficina electoral manda unos una pareja de funcionarios el día antes que llaman como un centro de cómputo que era cuando tú pasabas la la este con lo anterior cuando la saibalita esas funcionarias pasaban ahora de todos lados si esto funciona lo va a volcar directamente la Ibirapitá y después van a llegar los integrantes de las mesas con la urna el material y afuera va a venir como siempre la primera vía de este el resultado de los escrutinios que es con lo que en el segundo escrutinio la junta electoral lo hace ¿verdad? es como lo verifica pero ya te explico nuevamente si la Ibirapitá marcha ya cuando tú estás pasando los datos volcaría todo directamente y lo vemos lo ve la junta electoral de acá la corte electoral la junta electoral de todos si se tiene idea o no sé si se ha manejado ya el tiempo que si todo saldría bien no estamos contando esto podría ya tener los resultados la junta local acá yo no me atrevo decirte no porque se sabe o se entiende que con este sistema va a ser más rápido si todo saldría bien pero de repente ya se tenía estipulado cuánto tiempo ellos tardarían en computar no y aparte que hay lugares acá que no hay conectividad también como puntas del parado como y hay un chas que sale de allá con toda la información no lo que pasa es que puntas del parado son tan pocos los 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 habilitados que por lo general llegan temprano acá y ahí lo ingresará este la oficina pero te quiero decir no es todo así una línea recta este te nombré puntas del parado por hoy claro este no es no es todo inclusive cuando vino Penco acá a una reunión la junta se 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 lo dijo que el tema que no en todos lados tenemos conectividad sí porque se se es todo por internet no todo se claro la recolección y el envío de la información es todo por internet todo no tiene posibilidad entonces bueno tenemos una pregunta de uno de los oyentes se habló de alguna manera de este tema pero nos pregunta sobre el tema del voto observado porque dice que es de otro departamento y que quiere votar pero que no puede viajar no 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 este para ninguna elección hace muchísimos años que el voto observado interdepartamental no existe bueno o sea que si no puede viajar y aparte ya le este también este me corresponde decir que acá no tiene que haber ninguna justificación de la no emisión del voto porque son elecciones internas de los partidos políticos que no son obligatorias hay un tema que a veces a la gente no le queda muy claro ya sabemos que lo que se elige son precandidatos presidenciales a través de cada partido político y también se eligen convencionales nacionales y departamentales cuánto sería el número de convencionales departamentales este cuánto cuesta preguntás tú cuánto son exactamente bueno eso es debido tenemos que esperar la cantidad de votantes de acuerdo al número de la votación claro y después se hace la cuenta y hay alguna idea en haciendo un poco de memoria en la otra elección sí doscientos y algo ajá y el rol pero no es preciso y el rol de los convencionales si usted lo podría recordar el rol de los convencionales departamentales es justamente elegir los candidatos dentro de cada partido para las próximas elecciones departamentales y por cada partido con un 30% de los convencionales este podemos tener hasta tres candidatos mire lo que dice un oyente sobre el tema de las elecciones internas es novedoso de alguna manera dice las elecciones internas deberían estar a cargo de los propios partidos políticos y la corte como vedor de lo que se hace y es el que tiene la última palabra de lo acontecido después dice toda la organización que corra por los partidos eso es una opinión de uno de los oyentes sobre las elecciones estas internas bueno llegó y le hacemos llegar también y bueno es muy respetable pero esta esto estuvo en la reforma de la constitución reforma que se votó y que la gente este y que la gente eligió que hubiera una instancia de partidos políticos y que fuera este bueno organizada controlada ejecutada de poder dar este por la corte electoral digo que este proclamar que la corte es la que va a proclamarlo si si los resultados claro y demás si si tal cual rosario costa estamos en el final si usted podría recordar los horarios de atención que viene cumpliendo la junta electoral de 33 y en el tema que se está con ese plazo a vencer el 31 de mayo bueno el horario de 9 y 30 de 9 y 30 17 y 30 y salvo el viernes que es hasta las 0 horas si hubiera una ampliación de horario obviamente que la junta electoral lo comunica inmediatamente y bueno estamos abocados al registro de hoja de votación esperando a las agrupaciones este con los requisitos que cada uno sabe se tienen que presentar con una nota de registro con 50 ejemplares con la nómina de candidatos tres ejemplares firmados por los delegados de dicha agrupación bueno obviamente las hojas con la medida correspondiente y bueno y la junta electoral ya recibió el consentimiento de la mayoría de los precandidatos también tenemos las autorizaciones de quien van a usar su lema porque se vieron que las agrupaciones departamentales mismo también en los precandidatos van con un mismo su lema este ya también tenemos todo eso los diferentes precandidatos ya nos nos remitieron todo eso que es el chequeo que hace la junta electoral después se lo pasa a los funcionarios que es lo que entran en la nómina de candidato en el sistema la externa la medida bueno todo eso para que vuelva la junta y la junta pública alguien que pregunta quizás un dirigente un poco rezagado en el tema de la inscripción de las listas si se puede hacer en forma directa personal en la junta electoral o tiene que ser a través de internet a ver el internet es solamente para poner la nómina de candidatos que a ver capaz que hablo con términos muy técnicos la nómina de candidatos vienen a ser las mismas personas que van en la hoja solo para eso él tiene que entrar hacer la nómina tal cual como va a ir en la hoja y hay un botoncito que dice enviado enviado a la junta electoral pero él en forma personal se tiene que presentar con lo que yo estaba explicando una nota de registro de la grupa que va a registrar la hoja 50 ejemplares 3 firmadas por los delegados electorales y tiene que haber llevar esa nómina impresa perfecto bueno Rosario Costa presidente de la junta electoral de 33 ha sido un gusto compartir hoy la mesa de contracara con todas estas informaciones y tantas interrogantes que tenemos en torno a las elecciones internas de los partidos políticos aquí en nuestro país no gracias a ustedes por la invitación y bueno si por medio de mi presencia podemos dejar algo más claro este para para agilitar este trámite que estamos que la junta electoral está abocada a las órdenes como siempre seguiremos en contacto que tengan una buena jornada gracias igual para ustedes para comunicarse con contracara por mensaje de texto 1 2 3 4 con la palabra primera mensajes de whatsapp al 0 93 4 97 97 3 contracara en FM conquistador panadería los cuñados ofrece la más amplia variedad en productos de panadería confitería y roticería elaboración artesanal y materia prima de óptima calidad cada uno de nuestros clientes es único por ello le brindamos la mejor atención panadería los cuñados horario de atención de 645 a 21 horas en Simón del Pino y Basilio Araujo jueguese su suerte está en bancas de quinielas 33 con sucursal en Vergara Santa Clara y Cerro Chato bancas de quinielas 33 el ofertón quiere verte en forma incorporamos artículos y accesorios de fitness y deportivos guantillas para pesas conos y torturas de entrenamiento bandas elásticas para ejercicios de flexiones TRX rodilleras coderas y musleras y lo que no tenemos te lo conseguimos el ofertón frente al juzgado horario continuo aceptamos todas las tarjetas los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque SEPAE es parte de Unidos la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía estés donde estés SEPAE ahora la radio también se ve también se ve FM Conquistador 973 estamos en Twitter, Instagram, Youtube y Facebook FM Conquistador 973 la radio que quiere la gente también se ve en Conquistador TV en Conquistador TV lo que todos hacemos contribuye al lugar en que vivimos hace uso adecuado y responsable de los espacios públicos cuida la higiene de la ciudad y utiliza correctamente los contenedores respeta las leyes de tránsito cuidando a tus vecinos y a vos mismo lo que hacemos demuestra cómo somos y cómo queremos al lugar en que vivimos Hechos Intendencia de 33 Señor productor rural escritorio Carlos Luaga está realizando embarques a frigoríficos compra de ganado en el campo compra de terneros para exportación los mejores precios del mercado Pablo Sufriategui esquina Manuel Oribe teléfono 4452-1251 celular 099-850-917 Tardo Diputado Rolo Intendente estamos visitando todos los barrios de la ciudad en los últimos días hemos tenido reuniones con vecinos de los barrios Floresta y Complejo Dionisio Díaz esta semana continuamos todos los días con visitas a los vecinos para escuchar sus inquietudes y necesidades hablamos con sinceridad y compromiso como lo hicimos siempre Lista 8 siempre con la gente Santa Clara de Olimar la historia de un país gestión, trabajo, responsabilidad desarrollo, múltiples actividades sociales, deportivas, culturales, áreas y zonas de descanso folclore, raíz, turismo municipio de Santa Clara donde nace el río Olimar pero de olvidarte jamás habrá PROCAM central de alarmas primera con monitoreo satelital en 33 Mirzo Román Gallo infórmese al 0800-8909 CONTRACAD SIEMPRE SIEMPRE BUSCANDO LA VERDAD Bueno, seguimos en Contracara ya ahora con los minutos finales del programa del día de hoy de este lunes, de este comienzo de semana aquí en FM Conquistador Algunos de los mensajes que quedaron pendientes antes de nuestra entrevista de hoy Ah, bueno, esto viene relacionado con lo que hablábamos antes de la disminución de cargos de diputados y senadores y un oyente que dice que Sartor iba a donar el sueldo Ah, anunció, sí Bueno, está relacionado con lo que hablábamos por eso decía Después dice Buenos días, buscamos documentos a nombre de Susana Batalla por favor avisar a este celular o dejarlos en la seccional le arrebataron la cartera el sábado a la noche con todas sus pertenencias Sí, que busquen en las redes sociales porque hubo una vecina de aquí de 33 que en Facebook puso que en la casa de ella en la vereda de la casa de ella se desparramaron muchas cosas como que hubiera sido robada de alguna cartera o de alguna billetera Dale, así que bueno que busquen por ahí en redes sociales que de repente puede puede encontrar algo de información sobre esto y sobre las pertenencias que le fueron arrebatadas Bueno, hablamos de alguna manera de alguna de las participaciones y opiniones que tuvo uno de los precandidatos a la presidencia por el Partido Nacional Sartori Bueno, de esto que decíamos de la posibilidad de donar su sueldo y después bueno también hizo otras reflexiones de un tema como decíamos que está presente en cada uno de los precandidatos y cada uno de los actores políticos que es el tema de los impuestos Bueno, dijo textualmente que la gente no da más que hay que terminar con los impuestos y dice que bueno que es manera también de poder incentivar a que las empresas inviertan nuevamente aquí en el Uruguay que es uno de los motivos de que podría reactivar la economía en nuestro país dice que si seguimos aumentando la carga tributaria que las empresas de a poco van a ir cerrando y se van a ir radicando en otros países entonces dice que la manera de volver a incentivar la inversión en Uruguay es bajándole los impuestos a las empresas y en general no a las pequeñas empresas y a cada uno de los uruguayos que ese es un tema como decíamos capaz que uno de los más hablados uno de los más discutidos cada uno con sus posturas que se va a hacer para a partir del 2020 con el tema de los impuestos unos dicen que los van a bajar otros dicen que lo van a mantener que no va a haber suba de impuestos y otros dejan la puerta abierta como que no es definitivo la posibilidad de repente de tener que subir algún impuesto más bueno y en nuestra página de recordaciones hoy se cumplen 145 años de la creación del servicio telegráfico aquí en 33 ocurrido un 27 de mayo pero del año 1874 el servicio telegráfico se inició a cargo de la compañía telegráfica oriental ese día los vecinos solimareños enviaron telegramas a familiares y amigos radicados en Montevideo y a localidades intermedias de la línea en ese entonces año 1874 33 era una villa y los telegramas tenían un costo de un peso por las 10 primeras palabras el servicio telegráfico de la compañía oriental prestó funciones a la población hasta el año 1913 cuando el servicio pasó a depender del estado pasándose a llamarse telégrafo nacional después en el año 1976 se inaugura la nueva central telefónica y telegráfica comenzando a contar con el servicio de las teletipos que de alguna manera sustituyeron así los viejos aparatos del telégrafo quizás muchos oyentes recordarán la ubicación que tuvo el telégrafo en nuestra ciudad aunque podemos recordar que desde 1913 a 1923 funcionó en Juan Antonio Lavalleja Atanasio Sierra entre Santiago Gadea desde 1923 a 1928 lo hizo en un local de Pablo Sufriategui esquina Simón del Pino luego pasaría a otro local situado en Manuel Fraire casi Atanasio Sierra y de allí se trasladó a un local que en su momento funcionaba un comercio de la familia Acevedo y luego se dirigió a Avelino Miranda actual dirección casi Santiago Gadea en resumen hoy se cumplen 145 años que se inició aquí en 33 el servicio telegráfico bueno para Chumbo justamente que estaba en su página de recordaciones mire nos envía un mensaje uno de nuestros oyentes y nos dice nos envía el link también de la noticia y del recuerdo dice favor pasarle este mensaje al señor historiador Chumbo Piris esto es para que tengan su biblioteca el arquero que murió por Uruguay ayer salió una nota en un vespertino capitalino Roberto Cherry y una tajada que le costó la vida bueno eso es una noticia que nos envía un oyente con el link ahí para después no debe andar muy contento porque defensor hincha defensor Totó perdió defensor sí perdió con el fénix de Carrasco sí es verdad pero bueno nos envía esta noticia para que de alguna manera se la hagamos llegar y que lo sume también a su biblioteca agradecemos Puebla está complicado el tema del Maldonado bravísimo sigue complicado sigue el mismo tema el enfrentamiento entre bandas la palabra narco suena medio como fuerte pero está enfrentamientos por tema de droga por la venta de drogas de lo que va del 10 justo lo tenía por acá del 10 al 26 de mayo había un número se registraron cuatro homicidios en el departamento en el último fin de semana desde el viernes a la tarde de ayer se registraron dos homicidios más uno de un joven que venía circulando circulando el moto por un barrio municipal de ahí de Maldonado cuando le dispararon en la cabeza y ultimaron con la vida de ese joven parece incluso que la bala no era para él sino para amigos de él que tienen vinculación directa con lo ocurrido el domingo pasado en Pan de Azúcar y el otro homicidio fue en Ocean Park que es un balneario como les voy a decir para quien viene de Montevideo por ruta interbalnearia un balneario que está a mano derecha ahí entre el aeropuerto y lo que es Maldonado está la Capuela también que es muy famoso que todo el mundo habla que fue un asentamiento y ahora ya es ya es un barrio constituido pero la Capuela está a mano izquierda que es donde está el radar bueno Ocean Park está a mano derecha y un poquito antes bueno un señor mayor creo que 60 años de un golpe en la cabeza también fue encontrado muerto se dice que falta su vehículo así que se investiga como un posible robo pero aún en la puerta de su casa encontraron en la puerta de su casa con el golpe en la cabeza porque después se habló de otra muerte que ocurrió el sábado a la tarde hablaban de un muchacho que fue apuñalado en la vía pública pero después confirmó la policía que no que su muerte fue por causas naturales y fue también hallado un cuerpo en el bañario Belhorizonte sí que me quedó la duda escuché cuando Daniel Toledo lo anunció es la misma el mismo cuerpo de la mujer que fue encontrada manateada no esto fue en otra zona no esto es en otra zona fue encontrada enterrada este de Belhorizonte este de Belhorizonte y la mujer y la mujer en qué zona fue que se me perdió fue más para la Santa Lucía se me ha perdido de Santa Lucía igual se me perdió a mí también el nombre pero esto fue en el bañario Belhorizonte una mujer que caminaba con su perro por la playa bueno dice que encontró el cuerpo dice que vio primero que nada las extremidades de lo que podría ser una persona y que se arrimó y que bueno sí era el cuerpo de una mujer que después también fue especulado fue especulación que podía ser Micaela un rubio que parece que bueno fue descartado totalmente esta hipótesis ya el cuerpo fue identificado y no pasando muchas cosas policiales que no sé si es que hemos naturalizado o que ya no no hablamos con tanto porque en Antigua también este fin de semana mataron a otra persona y hoy como que sí como que quedan ahí perdidos ya no es aquel asombro uuuh mataron a alguien ya como que lo estamos naturalizando sí así que un dato importante de esto que decíamos del cuerpo que fue encontrado en la playa Belo Horizonte que bueno quedó totalmente confirmado y descartado que era el cuerpo este cuerpo tan buscado que sigue la investigación y se siguen haciendo trabajos en la zona del caso de Micaela Rubio así que confirmar eso que es otra de las noticias que se había manejado y esta especulación sobre que podría haberse llegado al fin de este tema que no sigue y otra de las noticias de las últimas horas es quien se llevó un mal trago nunca mejor dicho que fue el director de INISA que fue a visitar un centro y se tomó un jugo de los que había preparado y parece que era para los internos y el jugo tenía diazepam que eso es una polémica que va a traer porque hay una investigación interna porque parece que se medica a los internos sin consentimiento en este caso para que estén tranquilos para que estén tranquilos los muchachos bueno eso es lo que argumentan los funcionarios para mantenerlos tranquilos no hay dos opiniones el director sin preguntarse tomó el jugo con diazepam se empezó a sentir mal le empezó a entrar sueño le costaba hablar y bueno tuvieron que trasladarlo a un sanatorio de la zona donde bueno se supo que contenía la droga que tiene el diazepam uno se ríe porque está eso así que es un mal trago pero no hay que tomar los vasos sin preguntar bueno capaz que también no estaba enterado obviamente de que se estaba haciendo esto se ve que era con mucha siebla tanto de jugo si capaz que si que se lo encontró ahí en ese momento por eso usted trae su líquido vital yo traigo mi termo cosa de que no y bien tapadito cosa de que no lo puedan manipular que no vaya a pasar de chumbo lo que le pasó a los brasileros cuando enfrentaban a la argentina hablando de tomar de bidones ajenos bueno apareció el amigo Toto chumbo dice don piris viva el grande defensor sporting viva el deporte hay toda una historia Toto con jugadores de 33 y ese gran director técnico que fue el profesor de león hablando de jugadores de 33 y el deporte un gol olimareño en la última fecha para Wander del olimareño Gonzalo Barreto así que estuvo 33 presente y el jugador Anthony Sosa que estuvo jugando frente a Peñarol en en el equipo de progreso es que también de de origen de aquí en 33 por más que bueno la carrera también la hizo parte en la valleja en el departamento de la valleja pero bueno otro de los olimareños que estuvo presente en la última fecha de primera división nos vamos chumbo ahora sí final de contracara 12 grados actual temperatura mañana fresca cielo nuboso la máxima prevista para hoy 19 grados celsius bueno les agradecemos como siempre por acompañarnos los esperamos mañana como siempre a partir de las 8 de la mañana aquí en FM Conquistador ya llega Magdalena en la mañana todos los días en FM Conquistador contra cara para que usted se entere y para que usted se haga escuchar contra cara analizando entrevistando debatiendo y cuestionando contra cara contra cara siempre buscando la verdad no nada Gracias.